El alcalde de San Sebastián de los Reyes, imputado por el Ecaso de las Vallas, El Mundo. Imagen de varias vallas y monopostes en una carretera de San Sebastián de los Reyes. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino, PSOE, declara en calidad de imputado por una presunta prevaricación y malversación de fondos en el ayuntamiento de la localidad en el llamado Ecaso de las Vallas, según ha sabido El Mundo. El proceso se refiere a irregularidades en la instalación y cobro de las vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes publicitarios a empresas presuntamente vinculadas con el Partido Socialista. También están citados a declarar como imputados ante el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro, PSOE, el anterior edil de Obras e Infraestructuras, Julián González, PSOE, y el secretario de Organización de los Socialistas de Sanse, Saturnino Ureña, quien fue concejal en Cienpozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, exalcalde de este municipio, que fue acusado de cohecho y blanqueo de dinero. El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes, pequeñas vallas publicitarias donde se anuncian los comercios del municipio. El procedimiento que usó el ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada presuntamente a miembros del PSOE, según la denuncia que fue admitida a trámite. Desde 2001 hasta finales del 2003, Saturnino Ureña, hombre de confianza del alcalde, era el encargado de gestionar, como agente externo contratado por el consistorio, los monopostes, donde se anuncian empresas de la localidad, unos 140, y la adjudicación de las vallas de publicidad, unas 100. El ayuntamiento prescindió el 8 de noviembre de 2002 del concurso público y decidió